Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos lluvias ayer en casi todo el territorio nacional. Los acumulados no sobrepasan los 43 milímetros registrados en Tapaste, Mayabeque. Fíjense que la lluvia continúa estando, como les he dicho, en localidades del interior y sur de casi todo el archipiélago. ¿Por qué? Porque los vientos entre el nordeste y el este se refuerzan en la tarde. ¿Qué pasa? Que cuando la convección de la tarde es muy tarde y valga la redundancia, entonces se quedan los residuos de la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre zonas de la costa norte-occidental. Hoy la peculiaridad será que comenzará más temprano la actividad de chubascos y lluvias sobre el occidente del país. Desde el final de la mañana pudiéramos tener algunos chubascos y tormentas eléctricas en todo lo que es el occidente, pero también en el centro del país, principalmente hacia localidades del interior y sur debido a la fuerza de los vientos y en la provincia de Gran Baja. En la noche la probabilidad mayor de precipitaciones estará en zonas del interior y sur. Fíjense de Artemisa, pudiera llover todavía en el interior y hacia la costa norte de La Habana, Matanzas y hacia el oriente del país, más baja la probabilidad de precipitación. Temperaturas máximas hoy con valores desde los 33 grados, algún valor de 32, pero superiores en zonas del oriente del país, donde puede llegar hasta 35 grados en grama. En la noche mucho calor, los valores de temperatura entre 25 y 28 grados. Los vientos, bueno, como les dije, soplando entre el nordeste y el este, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores en zonas de la costa norte. Bueno, vamos a tener todavía marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales, excepto en el litoral norte occidental y también en la sur occidental y central, donde habrá poco oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, las llovias pudieran comenzar al final de la tarde en zonas de la región occidental, incrementándose ya a horas de la tarde y la noche en casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, cuídese mucho y hasta mañana.